Hoy es 2 de febrero, no sé si usted sacó el muñeco de la rosca, pero de acuerdo con la tradición católica, es el fin de la Navidad, es decir, ya transcurrieron 40 días desde el nacimiento de Jesús. El 6 de enero se partió la rosca. Aquí en DPC nosotros partimos la rosca. Hubo muchos que se están haciendo rosca a la hora de pagar los tamales, pero la tradición manda que si saca usted el muñeco de la rosca, el niño dios de la rosca, pues le tocan los tamales. Ahorita hablo de los tamales, porque es lo que los tiene ahorita bien preocupados. Muchos llegan sin desayunar, ¿verdad, toca yo? Muchos llegan sin desayunar y andan viendo a ver quién debe tamales para andarse pegando. Pero, Rodrigo, nunca se ha visto tanta gente en el foro trabajando, comprando. Ahí anda Juan Pablo, corre y corre, Juan Pablo. Y nosotros aquí decidimos traerlos hasta el lunes, imagínate. Qué decepción para ellos. Señora, no está para saberlo. Hay fila afuera del foro 3, donde hacemos DPC. Gente de todas las áreas en imagen. Aquí dice, seguro los de DPC ya fueron con CEA. Y, pues, Paco les dijo, no, pues, aquí no. Pues, ah, seguro los de DPC están formados. Ahorita les vamos a decir perdón, pero hoy no hay tamales. Y a ver cómo les va los de Sal y el Sol, ¿no? Seguros van a estar así de, ¿qué necesitan? ¿En qué les ayudo? ¿Qué les traigo? No, mire, 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 por ejemplo, el chino vino hasta con topper. No, chino, no te va a tocar, papi. No te va a tocar. O sea, es que ya ese es el colmo del cinismo. Ya llega a las fiestas el chino, ya no con topper, ya llega con maleta. Ya llega con maleta de todo lo que se va, iba a decir chingando, pero de todo lo que se va robando, ¿no? Que el centro de mesa, los tamales, que el cubierto que se cayó, que las copas, ¿no? Que ya van varios toppers que para hacer su mesada, que como está la canasta básica alta. ¿No? Y ya luego ya se ve al chino vendiendo todos los productos que se va robando de los 15 años y de las bodas y de los bautizos, ahí en Copilco. Un día lo vimos con su mantita ahí saliendo de la estación del metro y de repente decíamos, oye, este era de los 15 años de mi prima, de la boda de la hermana de Cris en Cuautla, ¿no? Ahí andaba. Pues es que hay que denunciar, hay que denunciar. Tú muy orgulloso, muy orgulloso. Ay, a ver, ¿qué onda los tamales? Ya suéltame, ¿no? Ya suéltame, por favor. No puede ser. No puede ser, chino. Bueno, a ver, el origen del Día de la Candelaria. El origen del Día de hoy. Porque hoy mucho ñomi ñomi, pero ¿qué sabemos del Día de la Candelaria? A esta fecha se le conoce como el Día de la Candelaria y conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén según la tradición cristiana. Miles de mexicanos, católicos, siguen esta tradición de arrullar a los niños. Los arrullan, les compran ropa nueva, cada año los visten y finalmente hoy los llevan a misa. Los llevan a misa. Va toda la familia llevando al niño Dios. Ahí ves a los señores, a las señoras, llevando a su niñito Dios vestido, presentándolo a la iglesia, ¿no? Nosotros, ¿te acuerdas cómo vestíamos al niño? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas cómo vestíamos al niño cuando recién llegó? Le poníamos su ropón. Tenemos fotos, niño, luego te las enseño. Así lo vestíamos bien bonito a nuestro niño. El costo de la vestimenta. A ver, pásale, Cristian, pásale, pásale, porque tenemos aquí este... Pues mira, tenemos aquí... Pórmelo de este lado, Cristian. Muchas gracias. Mira nada más. El niño Dios, ¿no? Sentadito en la silla o lo llevan en el pesebre, ¿no? Con su ropita, dependiendo de lo que usted quiera, cómo quiera vestir a su niño Dios. Mire, por ejemplo, este es un niño Dios, doctor. Ahorita vamos a hablar de ellos. Niño, niño, doctor Jesús de los enfermos. Esta es una manera en que las familias visten al niño, ¿no? Luego aquí este es otro, este es otro niño Dios que está vestido. Este es el niño de la abundancia. Mira, este es el niño de la abundancia. Ahí está con sus uvitas, la espiga. Y pues ahí está el niño Dios de la abundancia, ¿no? Es parte de las tradiciones. Y luego ya saltamos al clóset del niño, de nuestro niño. Y decimos, oye, pues tráete la ropita que le poníamos al niño cuando recién llegó. Entonces ya depende del tamaño del niño lo que le vayan poniendo. No, ya no le queda al niño. Pero esto se le pone, esto se le pone, pues al niño Dios. Hay varias vestimentas. ¿Cómo se compone los trajes del niño Dios? Los trajes del niño Dios, pantaloncito, unos les compran zapatos, camiseta, ropón, gorro, la sillita como lo habíamos visto, los guaraches. Algún aditamento que normalmente puede ser una zonaja, puede ser una corona. Este es otro. No me empujes, Cristian, también no se roba cuadro. Depende del tamaño del niño Dios también, Rivas, porque hay niños Dios chiquitos, medianos, ya hay de tamaño, que eso ya no es tamaño humano, ¿no? Porque ya de repente ya hay niños Dioses enormes, ¿no? Entonces dependiendo del tamaño, pues usted va comprando, digamos, los aditamentos para el día de hoy. Por ejemplo, un niño de 15 centímetros, ¿cuánto cuesta? Porque esa es la lana, señora, señor, que usted va a gastar y seguramente se ha enfrentado en este 2024 que... ¿Cuánto cuesta? Bueno, un niño Dios de 15 centímetros, si lo quiere vestir, va a desembolsar mínimo 100 barros. 100, 150 barros en promedio. Ahora, depende, digo, también señora, no le compre ropa de diseñador, se trata de... Se trata de ser, este, medidos, ¿no? O sea, tiempos de austeridad. Si es más grande, el costo va entre los 500 y los 600 pesos, ¿no? Más de 500 pesos. Estamos hablando de un niño Dios de 15 centímetros. Depende usted con quién lo lleve, ¿no? Ya muchas familias ya tienen a su proveedor, digamos, de los vestuarios y entonces de las ropitas para los niños Dioses y ya sabe con quién ir. Pero seguramente se ha encontrado, señora, no sé cómo le ha ido con los gastos, que pues en promedio 300, 600 barros. Por supuesto, hay más caros, hay más grandes. Algunos trajes llegan a costar hasta mil barros. Mil barros. Nos estaba diciendo nuestro coordinador de invitados, Salvador Zaragoza, que sus papás llevaron a vestir al niño ayer 900 barros en Xochimilco. O sea, pues es una lana. Lo vistieron como el niño doctor y el niño de la abundancia, que son los que tenemos aquí atrás. 800 barros en esta canastita. Pero, ojo, estos traen silla, ¿no? Depende de los accesorios, Molly, que le quieras agregar. Depende de este año cómo quieras vestir al niño Dios. Ya decía el chino, guaraches, sonaja, la tiara, que llevan la cabeza o la cobija para envolverlo, ¿no? Porque muchas familias lo llevan arrullando. Originalmente, los trajes de niño Dios debían representar alguna de las etapas de la edad de Jesús. Esa era la intención. Bebé, niño o adulto. Pero, pues ya aquí en México, ya la verdad es que ya. O sea, eso de que por las edades... No, ¿qué le digo?